Hola, soy el profe Eli y tengo una noticia para ti. Aprendí que la buena alimentación aumenta nuestra capacidad física, mental y moral. Eso nos ayuda a ser mejores padres y maestros. Y es fundamental para la educación de nuestros hijos y alumnos. Además, he bajado de peso. ¿Quieres saber más acerca de cómo cultivar el cuerpo, la mente y el corazón de niños y jóvenes en el hogar? Abramos la ventana a la educación y aprendamos en la escuela de Cristo. En el libro de Génesis no encontramos registro de que algún niño naciera ciego, sordo, lisiado, deforme o con déficit mental. Tampoco hay registro de muerte natural de un niño o un joven. Para la venida de Jesús, unos 4,000 años después de la creación, Los malos hábitos del hombre habían convertido el mundo en un escenario de enfermedad y muerte. Al día de hoy, hemos sumado unos 2,000 años más de abusos a las leyes físicas y hemos sentado en el trono al apetito y la pasión. ¿Resultado? Más enfermedades y menos inteligencia y moralidad. Se suele afirmar que esto es voluntad de Dios, pero no, es obra del hombre y la mejor forma de contrarrestar el problema es con la educación dentro de casa. Primero, temperancia. Debemos enseñarles a decir no a los alimentos dañinos y a restringir sus deseos. De lo contrario, además de la mala salud, se volverán egoístas, exigentes, desobedientes, ingratos y sin santidad. Segundo, estimular el trabajo físico y manual. Esto preservará el tono saludable de todas las facultades del cuerpo y la mente. Tercero, librarlos de lo superficial. En una era dominada por el mundo virtual, debemos saber confrontarlos con la vida real. Enseñarles que vendrán tentaciones y dificultades, pero que con autocontrol y confianza en Dios, las podrán vencer noblemente. Cuarto, el uso del tiempo. La vida es demasiado corta para derrocharla en diversiones vanas y sin sentido. Necesitamos emplear el tiempo para cultivar la mente y el corazón. Y quinto, animarlos a alcanzar sus metas. Los niños y jóvenes suelen abandonar sus tareas antes de terminarlas. Una palabra de aliento y un poco de ayuda en el momento justo les ayudará a superar el desánimo y alcanzar el éxito en todo lo que emprendan. Eso sí, no olvidemos que todo esto se enseña por precepto y ejemplo. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, daríamos a nuestros hijos y alumnos ejemplos de una religión verdadera y formaríamos en ellos un carácter hermoso y aprobado por Dios. Sistema de Educación Adventista. Esa es nuestra opción. ¡Gracias!